hola qué tal amigos de youtube sean bienvenido una vez más a un nuevo vídeo de su canal informativo momento tv show si eres nuevo te invito a que te suscribas para que te des cuenta de todo lo que está pasando en el país y el mundo en el sector playa de muerto de san pedro de macorís un audio visual que fue grabado por una persona que se encontraba en los alrededores de un colmado mostró un intenso altercado entre dos jóvenes hecho sucedido el pasado miércoles 13 de marzo donde uno de los involucrados terminó herido después de que intentara utilizar un cuchillo para herir al otro testigos el joven agredido quien trabajaba en el colmado se vio envuelto en una confrontación con otro individuo en un intento por defenderse el agredido sacó un cuchillo pero el otro joven logró desarmarlo hábilmente y lo hirió con la misma arma hasta el momento no se han proporcionado detalles sobre la identidad del agresor ni del agredido el incidente tuvo lugar durante la noche del pasado miércoles 13 de marzo dejando como resultado un joven herido y aumentando la preocupación por la seguridad en la zona por otro lado en tamboril se ha reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en una finca ubicada en la comunidad de maizal luego del protocolo correspondiente de parte de las autoridades que estuvieron a cargo del caso pudieron identificar a la víctima como giselle mercedes vega peña de unos 44 años de edad los restos mortales de vega peña fueron localizados en el frente de la finca casi llegando a seboruco y según las imágenes se encontraba boca abajo aunque hasta el momento se desconoce la causa exacta de su fallecimiento que ha conmocionado a toda la comunidad local según fuentes locales giselle era oriunda de el calientísimo comunidad perteneciente a este municipio de tamboril este trágico suceso sume a sus familiares en un profundo dolor mientras que la comunidad lamenta la pérdida y ruega por el descanso eterno de su alma se aguarda por las investigaciones policiales para determinar la causa exacta del deceso de esta mujer y determinar las posibles responsabilidades correspondientes